¿Qué me vas a regalar? ¿De qué? Pues del día de las madres. Digo, ¿por qué? Si no eres mi mamá. Pues no, pero soy la mamá de tus hijos. Ah, pues dile a los niños a ver qué te van a regalar. ¿Cuántas mujeres vienen sufriendo? A lo mejor hasta con el calzón. ¿Por qué ahí anda uno poniéndose calzones chiquitillos? Más si te pusiste pantalón blanco. Ya ves que yo no sé quién chingados dijo que pantalón blanco, calzón blanco o tanga para que no se te note. ¿Qué tiene que se me note? Pues para que vean que traigo calzones. Pero no, allá anda uno con el jundillo bien retacado con el hilo ese. Que ni un pedo se oye bonito, se oye... ¡Hasí donde! Como, como ñudo de globo. Así, así se oye. Fíjate, tú sufriendo, ¡ay! Y tu vato, a toda madre el cabrón, los vatos no sufren. Oye, no le queda el calzón, se pone otro más grande, así de fácil. Oye, no le queda el pantalón, porque ni crees que ellos se conflictúan. Se ponen el méndigo pantalón siempre abajo de la panza, porque ya no les sube más. Y no les importa si al agacharse se les ve la raya. Hay muchos cabrones que andan enseñando la raya. Yo el otro día hasta le eché un peso a un vato que estaba sentado y se encabronó conmigo. Pensé que era alcancía. O sea, no, pues, imagínate nomás. En cambio, nosotras, donde se nos llegue a ver la axila neja, ya está uno todo ahí, ¡ay, no! Es que traigo la axila neja. Deja que fluya. El poder de la axila negra te proteja. Así que tiene. ¿Por qué la tenemos negra? Por andarnos rasure y rasure. ¿A qué? Son sus pelos de uno. Es la naturaleza. Tenemos pelos en donde quiera por algo. Los tenemos. Pero ya de que empezaron los hombres a idealizar mujeres que veían en sus videos esos padultos, ¿eh? Donde las mujeres salen plaquitas, nalgonas, chichonas y sin ni un solo cabello corporal quieren que su mujer esté así. ¡Ay, por favor, cabrón! No me compares con la actriz de la película pornográfica. Porque yo no estoy así. Ni tú como el que se la está echando. O sea, no chingues. También motívame. ¿A poco no, señoritas? Nos quieren bien buenas para el mugrero que te vas a echar. Dice uno, no, pues no. Es como arreglarte para ir a almorzar a los tacos parada. ¿Para qué chingados? No. Si mi arreglo es para restaurar lujoso. ¿Eh? Para los tacos parada hasta en shorts voy. Así es. Pero los vatos no entienden nada de eso porque no les ha tocado. Sufrir esos sacrificios. Mira, a lo mejor usted ahorita se siente deprimida porque, no sé, no tiene trabajo. Ahora en la pandemia conoció a su esposo porque muchas apenas lo conocimos. Estábamos encerrados con los cabrones. Pues ahora sí, aguántalo todo el chingado día. ¿Eh? No que antes se iba a trabajar todo el día y cuando lo tenías allí día, tarde y noche, qué flojera. Hubo muchos divorcios en pandemia porque realmente conocimos con los cabrones que estamos casadas. Porque el vato de hacer nada se estresa. ¿A poco no? Hay vatos que te dicen en la noche, tú después de que lavaste la ropa, lavaste trastes, ahora sí que atendiste a los niños, les diste de cenar, limpiaste la casa, te metiste a tu trabajo y todavía el vato ¡Ay, güey! ¡Ay! No, bien estresado. ¿De qué cabrón? Nada más mandaste mails, no chingues. Eso es lo que te estresa. Imagínate nosotras todo lo que tenemos que hacer. Eso es las cosas que vamos a hablar porque yo también he sufrido eso. En cuarentena estuve a punto, estuve así, a un pelo de rana de anunciar en redes sociales que yo iba a mandar a la chingada a Rigoberto porque ya no lo aguantaba. Mira, es que, ¿cómo te explico? Rigoberto agarró ahora en pandemia una actitud muy rara. En la mañana se levantaba. A mí me da mucho gusto. Es muy bonito. En la mañana te despiertas con la luz del sol, volteas y es muy hermoso ver a tu esposo acostado, dormido a tu lado. Hermoso. Hasta que se despierta y lo primero que te dice tengo hambre. ¡Ay! ¡Chinga! Hoy vamos tan bien. ¿Por qué no se levantan diciendo te amo? Luego, luego a tragar, oye. Y eso que los cabrones comen en la madrugada, de veras, yo no entiendo esa panza de vagabundo que tienen, oye, sin llenadera. Porque todos los vatos tragan en la madrugada a escondidas de nosotras. ¿A poco no, señoritas? Está uno acostada y de repente se levantó a miar y yo no sé si como que mea y se vacía y le hace hueco en el estómago, pero ahí andan guzgeando en el refrigerador y luego hasta pedorriada sale uno. Yo estaba el otro día dormida y de repente los focotes prendidos en el cuarto, Rigoberto, vienen cabronados. Levantate, levántate. ¡Ay, güey! ¿Qué tienes, Rigoberto? Levántate. ¡Ay, güey! ¡Qué chinga! Levántate, ayúdame, güey. ¿Qué pasó? No me digas, güey, cabrón, soy tu esposa, no soy tu amigo. Por eso, ¡ay, güey! ¿Qué chingados echaste en la vasija del yogur de fresa? Le digo, ¡Ah, una salsa de chile habanero que hice en la mañana! ¡Oh, no chingues! ¡Ah! Hombre, me arde todo así, ¡ay, pues, me hizo mal! ¡Ah! Ahora, nada más de arde la panza y dice que yo lo chingué de por vida con esa salsa, que porque nada más a mí se me ocurrió poner la salsa en el bote del yogur. Le dije, no, a mí no me eches culpas, fue tu culpa, porque yo desde hace mucho le dije que cambiara el foco del refri, no lo quiso cambiar, hay andas escondidas tragándose de todo. Y como que, a mí se me hace que a Rigoberto sí le dio el COVID, el otro día estaba muy entrado, también en una vasija de nieve, trague y trague, y me dice, traigo COVID, con eso me le digo, ¿por qué? No me sabe a nada esta chingadera, lo voy viendo, oye, era barbacoa que yo metí a congelar con la grasa y todo, él pensaba que era nieve de esa, de chocochizo, no sé cómo chingo se llama, imagínate nomás, y dice, no sabe a nada, no sabe a dulce, pues, ¿cómo chingado le vas a ver si era pura grasa? y todo porque andan tragando en la madrugada, tragan en la madrugada y amanecen con hambre los cabrones, o sea, como si hubieran hecho un chingo de trabajo en la noche, como que se cansan hasta de soñar, de veras, oye, son bien huevones los vatos, y nosotras a veces ni alcanzamos a tragar, ¿a poco no te levantas por andarle dando a los demás? Yo me ingento, Rigoberto siempre quiere tragar huevo en la mañana, a mí no me gusta, o sea, yo desde que lo estoy cocinando, como que, ya llené, con el puro olor, ya llené, ya para cuando me toca tragar, no, agarro una tortilla con sal y al rato trago, o sea, fíjate nomás, no sé por qué estoy gorda, te digo que son puros corajes, esto no es comida, es coraje que traigo, así como muchas de las que están aquí, por eso yo quiero que esta tarde noche todas las mujeres que me acompañan se relajen, suelten todo lo que traen, señorita, suéltelo, quítese prejuicios, esos corajes que hizo con su vato, o le mete un chingazo ahorita, o ya los olvida, pero no se quede con nada. ¿Te gustó? ¿Quieres más? Pues síguele, síguele, son gratis.